Y así le llama a su libro el gran Jando Brashinsky. Ah, mira, la sombra del Padre. Sí, luminosa le hacían aquello. Sí, porque eso es lo bonito. ¿Sabes por qué? Porque la presencia de Dios siempre es lumínica, guía, así como en el Éxodo, así como en Cristo que se presenta. Ahora, esta es la epifanía de Dios, es Cristo, y se presenta como a la luz del Padre que viene a iluminar a los hombres. Hagamos un trato. Sí. Hagamos un programa sobre epifanía. Sí, con todo gusto. Con usted. Sí, con todo gusto. Ahora, que sea el primer programa del año 2014. Con todo gusto. Para que usted nos explique esto que nos acaba de decir de manera así, tan maravillosa, pero tan rápida. Cristo es la manifestación de Dios a los hombres. Sí, señor. La epifanía. La epifanía del Padre. Bueno. La epifanía del Padre. Trato hecho. Sí. Trato hecho jamás deshecho, es el mejor que hemos hecho. Totalmente, totalmente. En dos minutos que nos quedan, Padre Rafa, sobre el Adviento, díganos una palabra para que nosotros hoy sepamos vivir este Adviento y díganos una palabra también sobre lo pendiente. Cristo que ha de venir, que a muchos les da miedo. Cristo, ay no, que no venga. ¿Por qué no? Pero si viene a salvarnos. Bueno, pues, pero hay algunos que les da miedo. Será porque las deben, ¿no? No le hace, hijo Bob. No le hace, no tiene que ver esto nada. Una palabra de aliento que te la vamos a decir ahorita, con todo gusto. Venga, venga. Entre las revelaciones modernas existen las que, canonizadas por Juan Pablo II, están las de la famosa Santa Faustina, polaca. Y dice así, el Señor nunca se ha cansado de derramar su misericordia. Ya no pide que recemos. No, no. Ahora tan solo que le abramos el corazón para que cuando Él venga, nosotros tengamos las puertas abiertas. Así es su misericordia. Señor, qué hermoso para nosotros que en este tiempo de Adviento, Señor, para cuando Tú vengas, que encuentres la puerta abierta, porque tienes las llaves de algo que te pertenece. Para cuando Tú vengas, Señor, que le aprendamos a la Virgen María cómo sonreírte, cómo mirarte, cómo apapacharte, cómo llenarte de besos y de cariños, porque has venido a nuestra tierra y a nuestro corazón. El Adviento eso es. Un encuentro con Dios. Pero aquí está lo bonito. Es Dios mismo quien prepara nuestro corazón. A Saqueo nos dice Lucas que lo oyó al maestro que venía a Jericó. Y Agustín dice, hombre, era el Cristo el que estaba esperando hablar con Saqueo con más ansias que las que Saqueo tenía para hablar con su maestro. Y ese es el encuentro de la misericordia en que la Navidad realiza el Adviento pleno con su coronación de un encuentro, de una alegría, de ese gozo espiritual que nada ni nadie lo puede superar, porque es Dios mismo viniendo al interior de nosotros y realizando su obra de misericordia. Y eso que le pedí una palabrita. Gracias, Padre Rafa. Con todo gusto. Nos vemos el 5 de enero. Sí, señor, el 5 de enero. Para hablar sobre la epifanía. Sí, con todo gusto. Yo voy haciendo mi cartita antes. Sí, cómo no. Sí, pide, pide, pide. Que te van a abrir la puerta y te van a contestar. Gracias, Padre Rafa. Con todo gusto. Muchas gracias. Vamos a tomar todo esto que nos ha dicho el Padre Rafa. Le ponemos musiquita, le ponemos imágenes y el resultado es esto. Una oración para el Adviento. La Navidad va más allá de toda lógica humana, rebasa todo entendimiento y nos supera. Es misterio que nos inunda porque proviene de lo alto, que nos cubre con su trascendencia porque es eterna, y que nos llama a la contemplación porque es cercanía, inmediatez y vecindad de Dios entre nosotros. El Creador del Universo no deja de sorprender a su criatura, como reza una antigua oración del Adviento. Esperábamos la gloria deslumbrante del Señor, y tú nos mandaste un tierno niño en el silencio de la noche. Esperábamos un guerrero, y tú nos has enviado un príncipe de la paz. Esperábamos al Dios fuerte y omnipotente, y tú nos has dado un manso cordero. Teníamos mucho miedo, y tú nos has dado el amor, la paz y la vida. Esperábamos recibir mucho de ti, y tú has superado nuestra capacidad y deseo. Tú mismo te nos has dado, todo entero y para siempre. Meditemos en esto. Este es el Adviento, el tiempo de espera en el Señor. Es todo por ahora. Le agradecemos mucho que haya estado con nosotros. Le invitamos a nuestro programa especial de Navidad, una gran sorpresa que tenemos preparada para usted la próxima semana. A nombre de mis compañeros, la producción de este programa, le deseamos todos juntos un feliz Adviento, y anticipadamente le deseamos una muy feliz Navidad. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Gracias. 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 Gracias.